1-A-S-M-R Hola, hola. El día de hoy vamos a tener un test para el TDA rápido. ¿Estás listo? Vamos a empezar en 3, 2, 1... ¡Empezamos! Muy bien. Primero vamos a empezar con unos colores. Fíjate muy bien. ¿Cuántos colores ves aquí? ¿Cuántos colores diferentes más o menos cuentas aquí? Muy bien. Ahora dime, ¿cómo cuántos contaste? Perfecto. Ok. Dime, ¿qué color es este? 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 Muy bien. Ahora, ¿cuál fue el primer color? Perfecto. ¿Cuál fue el último color? Ok. Ahora dime, ¿cuál es más oscuro? ¿Izquierda o derecha? Sigue el más oscuro. No lo dejes de ver. Solo sigue el más oscuro. Concéntrate, 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 concéntrate. Enfócate, 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 enfócate. Vas muy bien. Síguelo, síguelo, síguelo. El más oscuro. El otro, ignóralo. Ok. ¿Cuál es más claro? ¿Izquierda o derecha? Sigue el más claro. Síguelo, 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 síguelo. Enfócate, enfócate, enfócate. Muy bien. Vas perfecto. Sigue el más claro, el más claro. El otro, ignóralo. Síguelo, síguelo, síguelo. Lo estás haciendo muy bien. Ahora dime, ¿cuál es un tono cálido? ¿Cuál es un tono frío? Perpendicular o paralelo. Perpendicular o paralelo, perpendicular o paralelo Cuadros o liso, dime, ¿qué ves? Cuadros o liso, dímelo, dímelo, dímelo Rápidamente, cuadros o liso, cuadros o liso ¿Cuál estás viendo en tu pantalla? Cuadros o liso Muy bien, vas perfecto Sigue así, sigue así, cuadros o liso Ok, ahora dime, ¿cuántos colores ves en estos lápices? ¿Cuántos colores percibes aproximadamente? Ahora en estos, fíjate, piensa, ¿cuántos colores ves? ¿Cuáles diferencias? Piensa, ¿cuáles, cuáles, cuáles? Muy bien, muy bien Perfecto Ahora en estos, ¿qué colores ves? ¿Cuáles diferencias? Dímelo, dímelo Aproximadamente, ¿cuántos son? Más o menos Fíjate muy bien Perfecto Ahora, ¿cuántos tonos ves? ¿Cuántos tonos ves? ¿Cuántos tonos ves? Ahora, ¿cuántos tonos ves? Ok, perfecto Tenemos dos tonos de verde ¿Los diferencias? Muy bien, ahora escoge uno ¿Cuál quieres escoger? El que escojas, vas a seguirlo con tu mirada Y el otro lo vas a ignorar Escoge uno y síguelo con tu mirada Ignora el otro Ignora el otro Muy bien, ¿cuál escogiste? Muy bien, ¿cuál es tu comida favorita? Ok, interesante Sigues viendo el color que escogiste, ¿verdad? Síguelo con tu mirada Ignora el otro ¿Cuál es tu bebida favorita? Perfecto Suena deliciosa Sigue siguiendo el color que escogiste, ¿verdad? Muy bien, ahora dime ¿Qué color es este? Ok, perfecto Ahora dime ¿Con qué letra empieza esta palabra? Ok, muy bien Ahora, ¿con qué letra termina esta palabra? Perfecto Lo haces muy bien ¿Qué color es este? Muy bien Perfecto Increíble Muy, muy bien Ahora dime Algo de este color Lo que sea de este color Puede ser cualquier cosa Ok, ¿qué color es este? ¿Con qué letra empieza? Ok, muy bien Lo haces muy bien Ahora me vas a decir Si es duro o suave ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Muy bien Muy bien Está más cerca de ti Ok A, B A, B Muy bien, ahora vas a seguir el pompón con tu mirada, síguelo, síguelo, y cuando chasquie los dedos vas a parpadear, ok, perfecto, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo increíble, wow, sigue así, te felicito, muy bien, perfecto, ahora enfócate en mi nariz, enfócate en mi nariz, ignora el pompón, ¿con qué color asocias las matemáticas?, ¿con qué color asocias el español?, ¿con qué color asocias los deportes?, muy bien, vuelve a seguir el pompón y parpadear, síguelo, 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 perfecto, muy bien, ok, fíjate muy bien, se viene una luz, sigue la luz con tu mirada, síguela, 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 y platícame, ¿qué cenaste ayer?, ¿te acuerdas?, sigue viendo la luz, perfecto, ¿qué desayunaste hoy?, sigue viendo la luz, síguela, 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 muy bien, se aleja y se acerca, muy bien, perfecto, sigue viendo la luz, ahora fíjate en mi nariz, enfócate en mi nariz, enfócate, 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 sigue viendo mi nariz, mi nariz, mi nariz, ahora la luz, muy bien, terminamos, muy bien, ¿qué mazo tiene más cartas?, izquierda o derecha, muy bien, ahora, ¿qué mazo tiene más cartas?, izquierda o derecha, perfecto, ¿estás seguro?, izquierda o derecha, seguro, ok, ahora, ¿cuántas cartas ves aquí?, aproximadamente, ¿qué carta es esta?, ¿qué carta es esta?, ¿qué carta es esta?, ¿qué carta es esta?, ahora, ¿qué carta es esta?, ¿qué carta es esta?, ok, ¿cuál fue el primer número de la primera carta que te mostré?, ahora, de la última, ¿qué figura tenían las cartas?, ¿seguro?, muy bien, ok, ¿qué es esto?, ¿de qué está hecho?, ¿qué material es?, ok, ¿cuál es más grande?, ¿izquierda o derecha?, muy bien, ¿cuál es más grande?, ¿izquierda o derecha?, ¿cuál es más grande?, ¿izquierda o derecha?, muy bien, ahora, ¿sigue el rojo?, ¿deja de ver el blanco?, ¿no veas el blanco?, ¿sigue el rojo?, 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 ¿sigue Perfecto. Ahora, ¿cuál es más grande? ¿Rojo o dorado? ¿Cuál es más grande? ¿Rojo o dorado? Ok. Vale. ¿Cuál es más grande? ¿Rojo o dorado? ¿Cuál es más grande? ¿Rojo o dorado? Ok. Te tapo el ojo derecho. Te tapo el ojo izquierdo. Y ahora, ¿sigue el dorado? Ignora el rojo. Sigue el dorado. Ignora el rojo. Sigue el dorado. Ignora el rojo. Ahora, ¿ignora el dorado? Ignora el dorado. Ignora el dorado. Ignora el dorado. Ignóralo. No lo veas. Sigue el rojo. 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 Ahora, ¿sigue el dorado? Sigue el dorado. Sigue el dorado. Sigue el dorado. Sigue el dorado. Ups. Se tapa. ¿Sigue el dorado? Sigue el dorado. Sigue el dorado. Sigue el dorado. Perfecto, lo estás haciendo increíble Sigue el dorado Síguelo, síguelo, síguelo Muy bien ¿Qué número sumaban los dados? Ok, ¿qué figura geométrica es esta? Muy bien, es un túnel D Y ahora, ¿qué figura geométrica es esta? Ok, ¿qué figura geométrica es esta? Y esta, ¿qué figura geométrica es? ¿Qué figura geométrica es esta? Muy bien, ahora, ¿qué figura geométrica es esta? Ok, ahora, ¿qué figura geométrica es esta? Perfecto, ¿cuál figura se repitió? Ok, sigue el punto, ok No veas las líneas, solamente ve el punto Ve el punto, ve el punto, ve el punto Sigue el punto, ve el punto, 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 punto Se acerca y se aleja Se acerca y se aleja Se acerca y se aleja Sigue el punto Sigue el punto Se acerca y se aleja Se acerca y se aleja Se acerca y se aleja Síguelo, 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 síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Sigue el punto, sigue el punto De un lado al otro, de un lado al otro Muy bien Muy bien, fíjate en el círculo de abajo ¿Qué estoy enfocando ahora con el círculo de abajo? Y vas a decirme qué parte de mi cara voy a empezar a enfocar Cuando mueva el círculo de abajo ¿Qué estás viendo? ¿Qué estoy enfocando? Muy bien, ¿qué parte de mi cara puedes ver en el círculo de abajo? Perfecto Muy bien, ¿qué estás viendo con el círculo de abajo? ¿Qué estoy enfocando? ¿Qué estoy enfocando ahora? ¿Qué parte de mi cara puedes ver ahora? Muy bien, muy bien, enfócate Perfecto Muy bien, ahora ¿qué cuchara es más honda? Ok, ¿ahora qué cuchara es más honda? Ok, ¿ahora qué cuchara es más honda? Ok, perfecto Ahora, tenemos una bola plateada y otra naranja ¿En qué mano estará la plateada? Izquierda o derecha Ok, ¿en qué mano estará la plateada? Izquierda o derecha Ok, ¿en qué mano estará la plateada? Izquierda o derecha Ok, perfecto Adivina, adivinador ¿En qué mano estará la plateada? Izquierda o derecha Ok, ahora sigue la plateada Sigue la plateada Ignora la naranja Sigue la plateada Síguela, síguela, síguela Síguela, síguela, síguela Ahora ignora la naranja Sigue la plateada Ignora la naranja Sigue la plateada Ignora la plateada, ignora la plateada Ahora sigue la plateada Ignora la naranja Sigue la plateada, ignora la naranja Perfecto Ahora sigue la naranja Sigue la naranja Ignora la plateada Lo estás haciendo Perfecto Síguela, otro poco Vas muy bien Muy bien Perfecto Muy bien, ahora te voy a mostrar un palito con ganchos. Cuando veas los ganchos vas a decir S, 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 S. Muy bien, muy bien, tenemos dos bombillas. Escoge un color, escoge un color. ¿Qué color escoges? Ok, sigue ese color, sigue ese color, síguelo, 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 síguelo. Y dime todas las palabras que se te ocurran con la letra S. ¿Qué palabras se te ocurren? Ok, dímelas. Pero sigue viendo tu bombilla, sigue viendo tu bombilla. Palabras con letra S, palabras con letra S. Ok, ahora no pienses en nada, no pienses en nada. Solo ve tu bombilla, solo ve tu bombilla. Sigue el color de tu bombilla, síguelo, 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 síguelo. Perfecto. No pienses en nada más que en tu bombilla. Nada más que en tu bombilla. Tu mente está en blanco. Ok, palabras con letra P. Todas las que se te ocurran. Palabras con letra P, palabras con letra P. Dímelas todas. Rápido, rápido, rápido. Muy bien, sigue viendo tu bombilla, no te distraigas. Listo. Muy bien, ahora, ¿qué animal es este? ¿De qué está hecho? ¿Qué animal es este? ¿De qué está hecho? Muy bien, muy bien. ¿Qué animal es este? ¿De qué está hecho? Perfecto. ¿Qué animal es este? Muy bien, ahora me vas a decir si la pinza cierra en horizontal o vertical. Tú me vas a decir qué es lo que ves, horizontal o vertical. Tú dime, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Cerrando, muy bien. Muy bien, ahora, y ahora, ahora más rápido. Más rápido, muy bien. Perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Sigue así, muy bien. Tú dime. Muy bien. Ahora voy a trazar unas letras y me vas a decir una palabra con la letra A. Palabra con la letra A, que empiece con la letra A. Muy bien, ahora una que empiece con la letra D. D. Ok. Ahora una que empiece con la S. S. Muy bien. Muy bien, ahora una que empiece con la letra M. M. Muy bien, ahora una con la letra B. B. Perfecto. Ahora una con la J. J. Muy bien. Ahora una con la letra Q. Palabra que empiece con Q. Muy bien. Ahora una con la letra P. P. Ok. Súper. Ahora tenemos aquí globo, corazón y muffin. ¿Qué ves? Globo, corazón o muffin. Dime qué ves. ¿Cuál te estoy mostrando? ¿Cuál te estoy mostrando? Rápidamente. Rápido. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué figura ves? ¿Qué figura ves? Concéntrate en la figura. No en mí. Concéntrate en la figura. ¿Qué figura ves? Dime. ¿Cuál crees que sea la siguiente? Si es la que piensas. ¿Qué figura ves? ¿Qué figura ves? ¿Qué figura? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ok. Ahora, cuando veas los dos muffins, parpadeas. Muy bien. Muy bien. Ok. Cuando veas los dos muffins, ¿recuerdas? Ok. Ok. Perfecto. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué te recuerda esto? ¿A qué te recuerda esto? Ok. Ahora, ¿qué te recuerda esto? ¿A qué te recuerda esto? ¿A qué te recuerda esto? ¿Qué te imaginas? Muy bien, ahora fíjate en el punto plateado del aro, fíjate en el plateado, ignora los dorados y fíjate en el plateado, ignora los dorados, fíjate cómo gira en el círculo, fíjate en el punto plateado. Muy bien, síguelo con tu mirada, síguelo, 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 perfecto, ignora los dorados, ignora los dorados, ignóralos y sigue el punto plateado, síguelo, 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 síguelo. Ok, muy bien, ahora tenemos unas tapitas de tres colores diferentes, ok, vamos a ver cómo está tu intuición, cuál tapita crees que voy a mostrar ahora, qué color, a ver, piensa, qué color, qué color, qué color, muy bien, adivinaste. Ok, otra vez, qué color crees que voy a mostrar, a ver, piensa, qué color, vamos a ver, muy bien, ahora, otra vez, qué color voy a mostrar, qué tapita voy a mostrar, veamos cómo está tu intuición. Muy bien, muy bien, ahora, de nuevo, qué color crees que voy a mostrar, adivinas, muy bien, otra vez, qué color voy a mostrar, qué color, ok, perfecto, vamos de nuevo, qué color, vamos a mostrar, qué color, ok, de nuevo. ¿Cómo lo estás haciendo, qué color, qué color, qué color crees que escoja, qué color crees, muy bien, ahora me vas a decir cuál está boca arriba, izquierda o derecha, izquierda o derecha, izquierda o derecha, izquierda o derecha, cuál disco está boca arriba, izquierda o derecha, izquierda o derecha, izquierda o derecha, izquierda o derecha, cuál se va a levantar, cuál se está levantando, dímelo, 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 perfecto, continúa, continúa, ok, vamos muy bien, perfecto, ahora, fíjate en el movimiento de los discos, fíjate en el movimiento de los discos, enfócate en el movimiento, enfócate en los colores que ves con la luz en los discos, fíjate en ellos, fíjate en ellos y déjate llevar por el movimiento, ve mi nariz, ve mi nariz, ve mi nariz y vuelve a ver los discos. Muy bien, qué tenía en la cara en la prueba pasada, ok, bueno, creo que ha llegado la hora de que vayas a descansar, espero que esta prueba haya sido de tu agrado y te haya hecho sentir mucho cosquilleo cerebral, buenas noches, que descanses, nos vemos pronto.